Vale, todos al 3 Y para atrás Venimos a aventura Y aquí nos dice ya que podemos reclamar Vale, recibir recompensa 200 moneditas, no sé que sea una gran cosa, pero bueno Y nos dice que en 10 horas podemos volver a reclamar Si hacemos otras dos veces, vamos a ver Bueno, economía por el momento no nos interesa Así que vamos a pasar de eso Están 10 horas, la podemos hacer Esta de aquí nos daría 5 gemas Pero bueno, vamos a ir avanzando Para ver todas las de un juego Al menos completar el primer mapa, vale, vemos que Hostia, este sí que me interesa hacerlo dos veces Vemos aquí la recompensa Esta ya es otra cosa, con lo cual Este sí que la vamos a hacer dos veces, ¿no? Damos a entrar Y bueno, porque nos da un equipamiento decente Venga, vamos allá Cargando, es el modo aventura Eso resulta complicado Pero el modo especial, vale, lo de antes Vale, uff, que fastidio Porque he venido a este bosque Las armas son cada vez más violentas Seguro que el grito proviene de por aquí Os iría más adentro Si el grito es humano, les voy a arrancar la cabeza Vale, comenzamos Y vamos a ir a los enemigos Vale, casi me gusta más la roja Y dos veces azul Ya que el último golpe por lo menos le pega a todos No solamente a uno Bueno, el último y el segundo también Ah, mira, tenemos ya la vida de hacer esta Por poquito se me va Ahí lanza al tal, vale Eh, tú tienes que estar muerto Venga, seguimos Reviéntame eso Ah, bien Hay enemigos Vale, tenemos Y pasamos ya Segunda etapa Y estas son tres Vemos allá abajo Esta ya es más larga Bien, seguimos completando Ti, 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 ti Avanzamos Eso, estos dos fueras sin problemas Vemos que esta ya sí que Ha sido un pelín más de tiempo Como estamos viendo Ya más de un minuto Pero bueno Sin problemas igualmente Seguimos avanzando Vale, más enemigos todavía Vale, todos fuera Este ha sido rápido Estos dos Venga Pasamos Y ahí tenemos al boss Eh, aléjate Vale La mierda esa que nos atrae No me gusta nada Vale Vale, él lo hemos derrotado Perfecto Se ha ido un crítico Y al final Vale, bien Vamos a ver las recompensas Vale Nos han dado un arma Que él usa este Vale, pero un subido de nivel Vale Restornamos la stamina al tope Venga Ahora, tiene por aquí Selecciona Vale, nos ha dado un casquito Confirmamos Vale, hay que hacerlo Otra vez Lo he dicho Para que nos den el El equipamiento ese Vale Podemos saltarlo Comprar Omitir Vale Entrar en Bueno, este también nos cuesta Si se está bien Me ha quedado yo en ese detalle Vale, ya lo compramos Vale Y subimos un nivel Vale Perfecto Confirmamos Y podemos aquí Recibir la recompensa Y queremos la de él Confirmamos Recompensa recibida Vale Venimos para atrás Vamos a ver Inventario Y ahora sí Vamos a equipar esto Este ya me gusta más ¿Ves? De nivel 1 Pero bueno Vamos a fortalecerlo Vale Vemos que Empeora 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 Este lo mejora Así que nada Empeora Empeora Vale Todo lo que empeora Pues fuera de aquí Bueno Ya lo podemos poner más Por el momento Y esto solamente sube al 2 Vemos que nos pide bastante Vamos a ver Fuera 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 Todos estos fuera Vale Hasta ahí llega Otro nivelcito más 5 más de defensa Ey Y ahora ponme Estos dos también Vale Subo ahí un poquito Y pero bueno Vemos que la economía Pues está volando Y aquí tenemos que equipar esto Equipamos Perfecto Y el arma Vamos a ver si Fortalecer Vale No Porque tenemos esos que son para otros personajes Así que Lo dejamos ahí Habilidades Vamos a ver Si es que tenemos por aquí Podemos mejorarle Otro punto más a todas Pues nada Mejoramos aquí todas un poquito Y lo he dicho La economía está volando Vale Fortalecemos Y fortalecemos Venimos para atrás Y pasamos ya a las 6 Vale Vemos que esta nos daría 500 euros Y la hacemos dos veces Pero bueno Esta ya no la vamos a hacer dos veces La que me interesaba realmente Era la anterior Bueno A ver si es algo que necesitamos economía Claro está Bien Vamos allá Cargando Cargando Venga Ahí empezamos Comenzamos Start Los tenemos Mejor no Usame la roja Hay dos azules Vale Nos da el palón de siempre Ahora sí Revientala Ahí Vale Sigue Veamos ahí la vida que tenemos 2500 Prácticamente Eso es Oh Ha salido ya de aquí Estos solitos Nuevos Vale Ya están todos fuera Así me gusta Seguimos avanzando Eh Todo me dice que todavía falta aquí Ah vale Mira Quedó ese ahí escondido Vale Revientalo ya Eso es Son dos etapas esta vez Eh Todavía sigues vivo Vale Ya está fuera Bien Ah mira Tenemos un cono Dos rojos y una azul Vamos a ver que sale de ahí Taca Taca Y taca Ah vale Se aproxima No me acaba de gustar ese Contra uno Está bien Pero contra el boss Aproximarse así Tampoco es que sea Lo mejor del mundo Vale Seguimos avanzando Vale Está limpio Vale Ya estábamos en la dos dedos No me había ni fijado Vale Ya tenemos ahí el boss Eh Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Ese es muy lento Toda la hay para el pelo Eso es Vas aguantando bien Por el momento Y perfecto Completada Así me gusta Vemos ahí Vale Nos ha dado una gema De estas Para mejorar el equipamiento Vale Para subirlo de grado Bien Y bueno Un poquillo de economía Confirmamos Y otra vez no Salimos Vamos Ah bueno Tenía que haberle dado ya directamente Ir a la siguiente fase Bueno Ahora ya está Vale Ya sabemos aventura Y venimos a por la siguiente Vamos a ir a por la 7 7 8 9 10 Nos quedan poquitas ya Veamos aquí los posibles drops Que nos pueden dar Y vamos a entrar en combate Vale Y vemos que de único Aparte tenemos también El legendario Vale Sería el mejor La mejor armita Conseguir un arma legendaria Pero bueno Sabéis cuánto cuesta conseguir Una armita de esas Vale Las armas de armaduras Están vinculadas a cada Se pueden avanzar Hasta el nivel legendario Mediante fortalecer Mejorar Vale Vemos que aquí Ya son tres etapas otra vez Con lo cual Este tiene pinta de ser Larga Vale Primero fuera sin problemas Seguimos Dos tótems Vale Ahí estamos Estamos pasándola bien Vale Seguimos para abajo Pasamos a la 2 Vamos bien de vida Por el momento Bien Seguimos Vamos a ver Cuatro Vale Aléjate Eso es Ahora sí Perfecto Bien Ahí los tienes Ya bien enganchados A todos Vale Así los reventamos Sin problemas Todos juntitos Y nosotros apartados Vale Matele tres golpes normales Y fuera Perfecto Ya saltaba Al siguiente directamente Vale Ya tenemos ahí al boss Vamos a ver Matamos una habilidad La otra Uno y otro Otro Esquivamos Mándale esto Eso es Ah Va a stunear el cabrón Bueno Va por el 38 De vida Vamos aguantando bien Dentro de lo que cabe Ah mierda Justo me ha pillado No Dale ahí Esquiva Eso es Aquí las dos habilidades Ya 7% Vale Vale Dale un par de golpes Y ya está Eso es Vamos a ir Y nos dan otra gema De mejora Bien Y subimos el nivel 9 Estamina al máximo Y podemos salir por aquí Vale Y nos dan Nuestra patrón Vale Confirmamos Y siguiente fase Vale Vamos a entrar al combate 1-8 Vale Si tienes un objeto legendario Puedes avanzarlo Puedes obtener un objeto De siguiente acto Aquí nos muestran Ya tal Vale También de acá Bien Primeros limpios Nos han llegado Bueno si nos han tocado Pues sabe que no Pero nos han hecho Un palín de daño Casi nada Pero algo he hecho Seguimos Vale Solamente quedaba ese Puede haberle mandado ya Los tres rojos directamente Pero bueno Vamos a ver Son dos etapas en esta Bueno Ya hemos completado La primera Esta ha sido rápido Bien Como vemos La que hace más daño Es la una vez rojo Y dos veces azul La tres veces rojo Sería solamente Contra Contra un enemigo Si no es tontería Usar Ahí Vale Es eso Ahí os tenemos Todos fuera Seguimos Y creo que vamos De a por el boss Supongo Ahí lo tenemos Vale Perfecto Marcamos una Otra Esquiva 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 Al menos Cerrar algo de daño Este ya está fuera 8% Eso es Y nos da 342 de oro Por matar a este Vale Resultados del combate Vemos en los objetos Bien Un nivel más 10 Vale Llaves de aventura Más Entrada Mazmorra Especial Disponible Vale Confirmamos Confirmamos Y vamos a ir a la siguiente fase Vamos a ir a la 9 Venga Cargando Vale Entrar en combate Marcamos Vamos a ver Vemos que le cuesta Ahí un poquito Como siempre Vale Ya tenemos aquí La nueva habilidad Vamos a ver Que hace esto Y tenemos un nuevo combo 1, 2 Y 2 y 2 Esto ya es otra cosa Mucho mejor Y también tengo que probar Aquí la nueva habilidad Ah vale Este era Healer Cierto Hay que guardarlo Para cuando tenemos poca vida Ese combo sería Es bueno Ya empezamos con combos De centillos Así me gusta Eso es Vale Perfecto Y pasamos a la segunda etapa Solo son dos Cañón peligroso Primera etapa completada Vemos aquí Vida Prácticamente toda Y ahora tenemos curación Que contra el boss Nos viene de lujazo Vale Ahí tenemos al boss Ya Pues vamos a hacer Uno, otro Venga Mandamos aquí La curación Ahí Mándale al pachuco Venga Sufra ahí Lo que no tenemos ahora mismo Se está bien A 8, 9 Vemos que te vamos recuperando Poco a poco Pero me la he apapado toda Vale Y ya la tenemos fuera Perfecto Vale Recompensar Define el nivel De primera vez Vale Ahí está Vale Un nivel más 11 Llave de maestría Vale Confirmamos Abrimos por aquí Vale Esparita Confirmamos Vale Y vamos a la siguiente Que viene siendo ya la última De este mapa A ver si es contra el boss Esa debe ser Un poquito más complicada Aunque igual debería Antes volver a A mejorar el equipamiento Pero bueno Vamos a ir a la loco Venga A ver si sobre Sobrevivimos Tenemos la de curación Ahora ya Con lo cual Con esa debería ayudarnos Bastante a Sobrevivir Por el momento Las hemos pasado sin problemas Solamente una Quedamos medio tal Pero bueno No debería haber fallo Veremos ahora Vamos a ver Vamos Uno, dos Otro y otro Bueno Vemos aquí la estamina Lo dicho Bueno hay que tener cuidado con eso Esta no nos consume Estamina por ejemplo Todas las rojas Las que damos azules Son las que nos queman Estamina Con lo cual hay que Guardar un poquito Para cuando lleguemos al boss Vale Son solo dos etapas Solo dos Seguro que es la diez Debería Pero bueno Vamos a ver Tú ataca la cara Y sí Ataca la Silla Fachuco Bueno Tenemos esta ya lista Mándala ahí Eso es Perfecto Y pasamos Directamente a la boss A ver si indican Aquí peligro Y ahí ya sale el boss Sí, sí Que es la última Ya vemos que nos ponen Un vídeo ahí especial Y vemos ahí al boss Vale Una hidra Señor de tierra Y vamos a por él Vale Esquívalo Ah, puto No, pero apunta bien ¿Qué haces apuntando? Si ahí no está Sal de ahí 72% Lo tenemos Y no sé Qué hace que ahora Ah, mira Ya marañitas El cabroncete Como si te fueran a ayudar Vale Usamos una habilidad La otra Bueno, también tenemos Aquí la habilidad cesta Vamos a ver Vale 62% Vamos a curarnos Venga Eso es No salí Bien Ah, por poquito Bueno Me ha quitado poca vida Vamos aguantando bien Lo tenemos al 41% Esquiva Esquiva Vale Si nos ha acabado ya Solamente nos podemos usar la roja Y las habilidades Pues eso Esquiva por ahí Eso es No Vale Lo voy a aguantar Lo voy a aguantar ahí ahora 3% 2% Solamente un par de golpecitos Eso es Ahí lo tenemos Fuera Sin problemas Lo que sí que hay que ver Es lo que nos dan Por hacer y completar esta dos veces Igual nos dan equipamiento ahí decente también Vale Vemos ahí aún notas Que lo tienen preso Vale Lo voy a ir a la despierta Eres un granullón Como te han capturado así Que tú no eres humano Pues eres tú el que gritó ¿Verdad? Que haces en un sitio así Tú solo Donde habrás perdido Intentado llegar a la ciudad Yo no voy a la ciudad Solo estaba siguiendo los recuerdos de mi madre Hasta el consejo Los recuerdos de tu madre Seguro que sabes dónde está Yo también estoy buscando tal ¿Por qué estás buscando el consejo? No lo conoce mucha gente He dicho que los Medio Elems Han estado desapareciendo Últimamente necesito la ayuda del consejo Para saber exactamente lo que está pasando Bueno No tiene nada de mal Ir allí juntos Los muertos se retuercen No es mala cosa Viajar con aliados Vale Ahí la hemos completado Bien Resultados del combate Vemos ahí Nos da la espadita Vale Confirmamos Abreos por aquí Vale Y confirmamos Vale Salimos Y voy a ver un segundo A ver qué nos da Pues si Vale Se ha desbloqueado Una nueva región Se puede adquirir material De la nueva región Se puede avanzar material Vale Confirmamos Vale Personajes desbloqueados Confirmamos Ahora Estás en nivel 10 Enhorabuena Te voy a dar un poco de información importante Como regalo Vamos Dice que vamos a las Dungeons especiales Esta es la mazmorra especial Donde puedes obtener piedras de avance Piedras de mejora Piedras de fortaleza Y fragmentos de metafuerza Igual no puedes utilizar estos últimos Ahora Pero debes comenzar a guardarlos Vale Las mazmorras de mejora Y fortaleza Y fortaleza Están disponibles en todo momento Pero las mazmorras de guardián Y de avance Solo están disponibles A horas específicas Si tienes dificultad con las fases Echas un vistazo a las mazmorras especiales Vale Mazmorra de fortaleza Vale Vamos aquí Quedan 13 horas 13 minutos Vale Y así que vamos a piedra de fortaleza Y vemos aquí Y tenemos tal, 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 tal Nivel 60 Nivel 10 Vale Y el resto están por el momento bloqueadas Vale Podemos ir a nivel 10 Vemos lo que nos dan Vale Damos a entrar Nos consume uno No sé cuántos tenemos en total De eso Hay que ver Y los objetos se pueden fortalecer Hasta el nivel 10 Nos indica Vale Bueno, ahí lo tenemos cargando Ahí entramos, vale Número de etapas, 1D, no nos pone cuántas son Vale, es el tirón de siempre A ver Tenía que haber igual equipado antes a los otros notas Vale, por el momento sin problemas Vamos, seguimos avanzando Vale, y ya tenemos al boss ahí Venga, esto ha sido rápido Pasamos aquí, bueno, vamos a habilidades Que use la curación ya también Se cura ahí un pelín, tampoco es que se cure excesivamente Vale, quieres acercarme Pues acércate Aléjate ahora Podemos llamar aquí, invocar al aliado Y aparece y nos echa un cable Bueno, como vemos solamente da un golpecito Tampoco es que haga una maravilla Pero bueno, algo ayuda Y ya lo tenemos fuera, perfecto Completado sin problemas Vale, resultados de combate Nos da aquí total de piedras de fortaleza 4, 0, 0 Vale, otra vez O salir Vale, estas paredes Vale, confirmamos Venga Vamos a ver, misiones podemos reclamar aquí Recibir recompensa Vamos a ver, nos da una armita A ver que arma nos toca Vale Unas pistolas de acto 2 Con lo cual esta debía hacer más daño Atache 339 Aumenta el daño de combo En 2,8% Vale Movimiento Vale, 20 me va atrás un segundo Vale Logro Recibir recompensa Vale Recibimos recompensa Vale Vamos a coger todo Vemos que tenemos aquí ya Bastantes gemas 10.000 monedas Bastante importante Y esto todavía hay que completarlos Vale Vinimos para atrás Vamos a ver Habilidades Vemos que podemos mejorar estas Pues nada Hay que ponerlas al tope Bueno, viene siendo al 3 esta Esta ya la tenemos al tope Y ahora nos toca a este Vamos a ver Vale A esta hasta al 2 solamente A nivel 13 Podemos mejorar otro puntecio más Vale Gordon Vamos a ver Gordon nada Por el momento Vale, ahora tenemos que mejorar a Gordon Por el momento Está a nivel 1 Vale Pues nada Vamos a mejorar aquí Estas habilidades Que le les afectan a todos Eso es Venga Fortalécenmelas todas Vemos que economía Pues lo he dicho Va volando Es que no nos da para nada 12.000 Vale Vinimos para atrás Vamos a ver Inventario Vemos que Este casco es mejor Ya nos dice Vale Pues vamos a equipar Vemos ahí Defensa 200 tal Vale Salud máxima Se debe ocupar 0.6 por segundo Vale Equipamos Vamos a ver La pistolita También que es del acto 2 Ya nos indican Con lo cual Simplemente por eso Ya debería ser bastante mejor Vemos ahí el daño Vamos a cambiar Vamos a cambiar A eso Lo que quería yo Personajes Vale Ah no se ve yo Que aunque no Nos han dado este Pensaba que nos dieran el espadachín Pero no es el tal Vale Vamos a ver Que le podemos poner a este Vemos que Pues no le sirve nada Lo que tenemos Pues 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 O es peor No le sirve Vale Así que venimos para atrás Vamos a ir al otro personaje Y vamos a coger Podemos que este El arma De la pistola Vamos a fortalecerla Vale Para que haga daño Vemos ahí Es peor Este no le sirve Esto lo vamos a guardar Para el otro personaje Vale Hasta ahí Vamos a fortalecer Vale Pues aquí Estos dos Dos y tres Fortalecer Vale Eso es Vale Ponemos al 8 Esto lo subiría al 9 Y no se si Usando estos Llegaría al 10 Eso es lo que yo quería Vale Pues lo fortalecemos Vale Lo ponemos al tope Y a ver si nos deja Subir el grado azul Vale Mejorar Vamos a ver Ah vale Nos piden 6 Vemos aquí Vale Nos tendríamos que sacar 4 más Para posarlas a azul Y vemos que Podría aumentarla A raro Podría ser 399 4331 Vale Venimos para atrás Y nada Yo lo voy dejando por aquí Bueno Tenemos aquí Para reclamar otra misión más Un poquillo más De economía Y especial Pues podríamos ir aquí O aquí Otra vez Vemos que 0 0 Vemos que tenemos Podemos solamente acceder 5 veces Bueno En 2 horas nos da Un punto de 10 más Y bueno Pues eso O continuo con la aventura Cada uno como parecida Pues nada más Así se queda Nos vemos Chavales ¡Adiós! Gracias.